No me preocupes mi amor, es verdad que amé, es verdad que no fui todo en mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré, yo me murió de dolor A causa de mi negrita, no me fluido nada, que no puedo sentir todos los cerdos del mundo Mi vida, hoy somos para observar, yo corro a este vecino, que no de cuenta que fue la causa de mi negrita La gente que está hermosa, la gente que está en corazón ya, pero todo es la locura Lo que llevo dentro es la altura, me dicen que es una diosa, una diosa lo conocido Y lo que sigue tan bien, será siempre una belleza de cantina Lo que sigue tan bien, es verdad que amé, es verdad que amé, es verdad que amé, es verdad que amé Y a la madre, que cuando a ti te encontré, yo me murió de dolor, a causa de mi negrita Donde se iba a salir, en el reloj en ti, todos los deseos del mundo irán. Yo no sé si tu modo para empezar, es que donde se terminó. Tiempo de mente, el tiempo es la causa de mi herida. Sé que sigue tan hermosa, es que sigue tan graciosa, pero solo somos todas. Lo que lleva dentro es la duda, es que es una diosa, una cosa en la constitución. Pero que sigue tan hermosa, será siempre una hermosa de cantina.